Voy a hacer el video con este abilome en la boca Así, a mordiéndola Ustedes dirán, que porudés Pero lo mismo hubieran dicho Si yo hace unos meses, el año pasado Cuando yo estaba haciendo en el 95 Les decía, pongan la plata en pesos Entonces, un poco lo que quiero hacer hoy Es explicar lo posible Lo imposible que termina siendo posible En la Argentina Lo que parece ser una burgués, no es una burgués Para eso necesito que te suscribas al canal Y necesito que Dejes comentarios Y que digas ¿Qué pelotudo que te suene de mi la boca? ¿Vos no te la sacás? ¿Para qué haces esto? Y si, vamos a llamar la atención de vos Porque necesito que te suscribas a este canal Acá estamos haciendo el video Ahora voy a estirar el nuevo acá Pero no sé si voy a contar sobre el video Porque tampoco soy tan burguido Soy un poquito burguido No tan burguido Esto me toca el abilome Está pasando mal Pero bueno Por lo menos seguís estando acá Escuchando este video Les voy a tirar un dato Importante Ustedes saben que salió el tema Del impuesto a las ganancias El impuesto a las ganancias Ahora no van las personas Entonces mucha gente Que tiene capacidad de ahorro Porque son los que más ganan O algunos de los que más ganan Porque a otros le vas a ir agarrando el impuesto Van a tener entrada de pesos ¿Y qué van a hacer? Y seguramente vayan a buscar dólares De alguna manera posible Como las que venimos viendo en este canal Comprar DolarMep Suscribirse a un fondo común de inversión O comprando CDRs Ahí lo que vamos a ver Es una demanda de dólares Que no estaba Digamos planificada Por parte del gobierno O capaz sí Pero como son tan ineficientes Calculamos que no Este es el dato que yo te traigo hoy Pero al mismo tiempo También te digo Mirá que los últimos meses Pasó algo raro La tasa en pesos Le ganó Al dólar Y ahí mucha gente está diciendo No, porque yo puse el bono Plazo fijo UBA Y otra vez Yo compré bono SER Y alguno te puede llegar Y te dice Yo gané con un plazo fijo Tradicional Que es discutible Pero bueno Démosle el margen Porque no ganaste Contra la inflación Capaz le ganaste Al dólar Que estuvo bajando Pero que pasa Si el dólar Empieza a levantar de vuelta Que pasa Si no tenés cobertura Que pasa Yo te tiro el dato De las personas De las personas físicas Que van a tener acceso De pesos Que no los tenían planificados Y por lo cual Seguramente no se los gasten Si no vayan a ahorro Y ese ahorro se convierte en inversión Y seguramente lo hagan en dólares No creo que haya mucha gente Que siga Construyendo Plazo fijos UBA Instrumentos en SER Fondos en SER Que los recomendamos En algún momento En este canal Hoy La recomendación Es Empezar a dolarizarte Si estabas jugando a tasas Si estabas jugando El famoso Carry trade Te vas a pesos Pero en serio A lo que te importa Sacar una tasa en dólares Ya capaz Estamos terminando Ese ciclo Y capaz Empieza un nuevo ciclo Que no va a ser una suba No te quiero decir Que va a explotar el dólar De la noche a la mañana Si no queda un poco más de demanda Ya estamos en pisos del dólar No creo que el dólar Se vaya a 100 pesos Hay más chance Que se vaya a 190 Que se vaya a 100 pesos ¿Por qué? Por el tipo de cambio real Porque va ajustando por inflación El tipo de cambio No se puede quedar Todo el tiempo quieto Porque si no El tipo de cambio Vuelve a estar retrasado Y si el tipo de cambio Está retrasado La gente empieza A comprar dólares Porque dice Que barato está el dólar O sea Empieza a viajar Si un día vamos a ver Todo con uno Vamos a empezar a viajar Vamos a usar la tarjeta de crédito Van a faltar dólares Y eso va a generar mayor demanda Y lo van a ir soltando Esto es el eje De lo que quiero que pienses ¿Vale la pena Seguir haciendo plazo fijo? Uva ¿Vale la pena Estar en bonos? O ya le sacaste La diferencia suficiente No es el momento En el que tenés que volver A ganarte el alirón En la boca No mentira A pensar En dolarizar tu cartera Yo creo que sí Acordate que acá No recomendamos movimientos bruscos No me las sé todas Puede ser que Los bonos Se conceden Que dan tasa negativa Que los plazos fijos Uva Sigan rindiendo Mejor que el dólar Pero si ya sacaste diferencias No te conviene Diversificar un poco La cartera Compensar un poco Con algo que sabemos Que nos está moviendo Hace tiempo Teniendo este dato De que a mucha gente Ahora Le van a empezar a enterar Pesos que no tenía Planificados Presupuestados Videos como este Son posibles Gracias a vos Y todos tus comentarios Tus likes Y todo Pero si a vos Te gusta esta remera Quiero que vayas A Bull Market Store Porque seguramente Ya sos cliente De Bull Market Broker Si estás invirtiendo ahí Entonces ahora Tío Una remerita De Bull Está bueno también Gracias En serio Por estar siempre Ahí del otro lado Ese es como Con la video Me entró En el video Mirándome Esto se llama La atención Esto se llama Marketing Marketing De Birome